El levantamiento de pesas olímpico es una disciplina que continúa ordenándose en la provincia de Misiones. Consiguió hace pocos días su personería jurídica y así inició a trabajar como asociación misionera, la cual, como primera actividad, dictó en conjunto con la Federación Argentina el primer seminario de iniciación a la actividad. Este año estamos con nuevo calendario, con más ganas y principalmente hablando con la gente de la Federación Argentina Pesa para iniciarse en el levantamiento olímpico. Vamos a recordar que el levantamiento olímpico es una disciplina muy técnica, una metodología de enseñanza y una reglamentación global para que los chicos, si van a un torneo, no estén tan al aire. El curso Teórico y Práctico fue dictado por Gustavo Majauskas, múltiple campeón con la selección argentina y actual miembro de la Federación Nacional, quien destacó la importancia de los seminarios y apoyó con ilusión los primeros pasos en la tierra colorada. Muy contentos porque es el primer seminario, digamos, oficial que organiza la Asociación Misionera de Pesas a través de la Federación. Realmente yo pongo una ficha muy grande por la iniciativa, creo que Misiones tiene mucho potencial y a medida que los entrenadores tengan conocimientos y se especialicen cada vez más, van a poder sacar mejores atletas y lograr más centros de desarrollo especializados. Asociación Misionera de Pesas